Luego de la denuncia dada a conocer por un habitante de la vereda Campo 23 del corregimiento del centro que dio a conocer que del suelo de su parcela sale al parecer crudo, la estatal petrolera se pronunció asegurando que en el mes de marzo del año 2021 se le hizo una visita con profesionales del área ambiental y operación de ecopetrol donde se evidenció que la situación presentada en este terreno se debe a un resumidero natural por lo que la empresa construyó una caja ubicada frente al predio con su respectiva señalización, esto con el fin de mitigar el impacto que el líquido emanado generaba en el cuerpo de agua. Ecopetrol señaló que dentro del marco legal no hay acciones que reglamenten el manejo o atención a resumideros por motivos a que corresponden a fenómenos naturales, sin embargo se han establecido acciones para la atención que corresponden a su política de responsabilidad social y ambiental. En la respuesta dada a conocer, Ecopetrol aseguró que se seguirá atendiendo este caso con las actividades descritas, lo mismo fue notificado según la estatal petrolera al dueño del predio.